El día de hoy salió el skin de Sol y de Snake y en este video te voy a enseñar a conseguir todos los cosméticos que salieron junto con sus misiones Así que guarda este video y empecemos con las misiones A ver, una de las misiones de Snake nos va a pedir que destruyamos dos cámaras, o una cámara y una torreta Ahí está, destruimos otra cámara de seguridad y con eso nos llevamos la misión, bastante bien Hay una misión que nos pide que hagamos daño a enemigos con rifles de asalto Hacemos ahí daños con rifles de asalto y ya tenemos nuestra misión completada Otra de las misiones nos decía que tenemos que hacer daño con explosivos Vamos a agarrarla y te vamos a tronar todo aquí Ahí está, buena misión con explosivos, se puede hacer con jefes la de los rifles de asalto y los explosivos Aplicando la misma sabiduría hay una misión que nos dice que tenemos que hacer daño a 10 metros de distancia 150 de daño a 10 metros de distancia, como ven ya la tenemos Hey, mira, otra de las cosas que tenemos que hacer es tomar una de estas cajas, las nuevas cajas míticas Ocultarse y quedarnos aquí 10 segundos Ahí está, 10 segunditos y con eso tenemos nuestra misión Otra misión de Snake nos va a pedir que abramos tres bóvedas Como ven, ahí ya llevamos dos, nos falta una nada más Como parte de la misión podemos hackear también los cofres del tren Nada hace que sobrevivir a que se termine de abrir el tren, claramente Ahí está, se abre y con eso ya tenemos la misión completada Bastante bien, eh Una misión de Solid Snake nos va a decir que tenemos que hacer daño con armas con silenciador Así que en cualquiera de estos lugares donde puedes mejorar tus armas Yo les recomiendo que vengan y ahora sí le pongan silenciador a todo de una vez A ver amiguito, ¿dónde estás? Dame mi misión Yo quiero hacer daño con armas con silenciador Y ahí está Hay otra misión la cual nos dice que tenemos que hacerle daño a 10 enemigos que nos hayan hecho daño a nosotros Señor Peter Coptero, hey, ahí está Hacemos la misión de Snake de hacer daño a 10 oponentes que nos hagan daño Otra misión de Solid Snake nos va a pedir el PEM de camuflaje que es este Y lo tenemos que utilizar 3 veces Como funciona simplemente disparamos y así nos volvemos invisibles Utilizamos una vez el PEM y con eso tenemos nuestra misión completada Bastante fácil y sencillo Una de las misiones de Solid Snake nos dice que tenemos que usar el escondite en 5 partidas diferentes La manera más rápida de conseguir un escondite es yendo hacia esta isla Porque aquí se encuentra Snake y le podemos comprar el escondite apenas empieza la partida Mira aquí está nuestro amigo, le compramos la caja Utilizamos el escondite Ahí está, como ven solo me faltaba una y con eso tenemos la misión completada Bastante fácil y sencillo, eh, realmente Ahí está, como ven tenemos todas las misiones completadas de la página 2 Y con eso ya nos llevamos hasta el último estilo de Solid Snake Fucking yes bro, de huevos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video